Casi las tres en la República del Paraguay, a mala audiencia, tenemos que decir que faenan perros, aparentemente para consumo humano, vecinos filman a una mujer. Cuando apuñala a un can, la Fiscalía allanó el recinto, dieron con restos óseos, incluso con potentes químicos. Mariano, está en vivo en directo, adelante. Es así, Roberto, ¿cómo están? Saludos a vos, a Amalia, a todos los televidentes. Estamos en Itacurubí de la Cordillera, departamento de Cordillera, y es en esta vivienda donde se llevó adelante el procedimiento fiscal. Luego de que, ven ese video, ese video fue grabado por vecinos, y luego de que los vecinos hayan filmado la situación y hayan enviado esto a gente que justamente se dedica al rescate de animales, es que procede el Ministerio Público, procede la Policía Nacional e incluso autoridades locales aquí en Itacurubí de la Cordillera. Ese video fue grabado exactamente desde este sitio, aquí desde el fondo de la casa, y van a ver ustedes, allá se encuentra un árbol, Roberto Amalia Televidentes. Es terrible esta historia, porque ese árbol tiene una cuerda, una piola, y desde ese árbol, según lo que se ha recabado, la señora que vive en esta casa colgaba a los animales, comenzaba a apuñalarlos, hasta que se desangren y terminen muertos. Eso es lo que nos explicaba, de hecho, la fiscal del caso, Noelia Montanía, a quien vamos a escuchar, respecto a cuál es la hipótesis del Ministerio Público. Les adelanto, según el Ministerio Público, se faenaban aquí a perros para consumo humano. Nos hemos encontrado con rastros de sangre, es básicamente como los testigos nos señalan, en el lugar donde ella le estaba apuñalando al animal. Sí, es bajo un arbolito que tiene una rama y de ese le colgaba. Los vecinos refirieron que no fue la primera vez, que fue en diversas ocasiones, solamente que esta vez lograron filmarla. Encontramos varios restos óseos, como cráneos de vacunos, dos, un vacuno grande, un vacuno chico, que se trataría de un ternero, un cráneo, según el veterinario, se trataría de un animal silvestre, y varios cráneos de perritos, de caninos. Eso confirma, nuestra investigación nos conduce, o sea, nos da una teoría de que ahí se sacrificaban los animales, porque es imposible que haya demasiada cantidad de restos óseos en un patio, es imposible. ¿Y se sabe cuál sería el fin de esas acciones? Y según, nosotros sostenemos una teoría de que el perro iba a ser fanado para consumo humano, ya sea que alguien consuma sin abonar algo o sea destinado a una comercialización, por la característica de cómo le estaban sacrificando. O sea, ¿era para comer la carne de perro? Sí, nosotros sospechamos, conforme a orientaciones que recibimos de los médicos veterinarios, que, o sea, yo personalmente conversé con un veterinario de mi confianza, y él me explicó que cuando se faena un animal para consumo humano, se le hace un sangrado, para que el animal resulte, para que la carne resulte más tierna. En este momento, Amalia Roberto, la señora Daría Martínez, estaba viniendo aquí junto a nosotros, y mientras se acerca, porque ven ustedes, es una persona que se vale el andador para poder movilizarse y desplazarse, vamos a escuchar la otra parte de la entrevista con la fiscal del caso, quien explica qué objetos incautaron de esta casa y para qué servían aparentemente cada uno de esos objetos. Presten mucha atención a los detalles que brinda la fiscal del caso. Lo que nosotros sospechamos, por eso trajimos, que vamos ahora a someter a estudios, acompañados de profesionales y expertos en la materia, nosotros sospechamos que esta cadena era utilizada para atarle al perro, que estos ganchos son para colgar la carne, que estos cuchillos, este puñal largo, serían para sacrificarle. Y también, este es un veneno que se llama diclobán, que se usa para matar garrapatas de perros y también de vacas. Pero, también, como yo no soy veterinaria, soy abogada, pregunté, consulté con los veterinarios, y uno de ellos me dijo que este también se puede utilizar para, de repente, lograr que el perro muera. O sea, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte y es un veneno, ¿verdad? Sí, incautamos una jeringa, ¿verdad? Incautamos esta escopeta de fabricación casera que no tiene ningún documento. La señora no tiene permiso para portar esta escopeta. ¿Verdad? Encontramos un machete. La señora es una persona de 82 años, ¿verdad? La señora en la casa de quien llegamos y a quien se le vio en el video se llama Daría Benítez, ¿verdad? ¿Cuánto años tiene? Ella tiene 82 años. En el video se ve a una persona con una especie de andador, fija. Se lo ve con un andador y es la misma persona que cuando nosotros llegamos, que estaba con el andador. Ahí escuchaban lo que decía la gente del Ministerio Público respecto a todos estos objetos incautados, ahora la señora Demesia Daría va a conversar con nosotros y se está acercando lentamente porque queremos conocer y entender qué es lo que realmente pasa dentro de esta casa a partir de la denuncia que hacían los vecinos. Se hizo toda una intervención ayer aquí en esta misma vivienda. Señora Demesia. Bueno, digo, disculpa que la abierta, agueras. No, no, ni has nada. Eso es nombre. 据 atención que la comandmera sede. En la escuela de la escuela, una de las personas que se han perjudicado. La llagua, ¿eh? La llagua, en el pueblo. Pero... ...yabino. Bueno, ¿están bien? ¿Cuál es el problema de los niños? La nemoina lima mata con pepe hojasata ceja, lima mata choquita pesa, hojasata ceja. Entonces, la nemoina, la moina, la moina, se... Ah, pero me diga, ¿cuál es la supe de atendente? Ojalá ya guaje. Ya, poco se cana ahí. Me diga, ¿cuál es la supe de atendente? No. 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 No, no . Gracias. Oye, topaco, y beberlaje, onguego. Puede ser la camión, mene. Oye, atube, yagüe, arremaco, guay, ya, da, eme. ¿Para dónde fue la prueba? O cabe. ¿Piede? ¿Piede? ¿Piede, doña, y otra cosa, la fiscalía? Acuala, y fuertes, y naje, ingo, supuestamente, la, oye, yucajala, yaguay, que todos van a irse, oye, uge. Épico, es, un da, y virúa. ¿Y la hizo hoy oye? No, ni, animales, ni, por ver, y maje, se pegan, ni, cu, y, y, pirú, hongo, asepico. ¿Hace la pico, laica, tú no es la, ulay agua, eso, oma? Perú, perú, hongo, a la, con a, con a vecinos, hongo, ne, creí, ahí, si, le, hongo, un, ne, jamás a, pico, hay, boke, ¿Vos años, 3, coño, me decía? 82. 82. Bueno, ella es de Daría, Demencia Martínez, 82 años, es la mujer en cuya residencia se hizo este procedimiento, ya escuchaban también la versión de ella, que supuestamente es un invento de los vecinos, sin embargo, el Ministerio Público llevará adelante esta investigación, y lo caratula como maltrato y crueldad animal, así como también la violación a la ley de armas, compañeros. Bueno, bueno, que la Fiscalía avance, no obstante, tenemos también la versión de la señora, respetamos ya una data avanzada, se acercó hasta nuestro compañero.